Mi refugio, mi país, mi lugar de encuentro Una vida por vivir y tan poco tiempo Se jactaba de reír y lloré en silencio Ahora toca resistir, lo está consiguiendo Canta la luna y el sol, palabras al viento Empeñado en discurrir, como alzar el vuelo Un dibujo sin color, vida en blanco y negro Colorea la ocasión con un canto nuevo Los demonios combacir y más para luego Y morir una vez más, cada día nuevo La cabeza va a estallar, raros pensamientos Déjate de divagar, malo pa' tus nervios Es oscura la verdad y hay luz a lo lejos A veces no puede más y se queda quieto La vida es lo que me das, no esperes a luego Difícil de comprender y el ánimo en cero Solamente un tema más Antes de que te vayas Hoy dejo atrás la ansiedad Mañana más caña La vida es lo que me das, no esperes a luego La vida es lo que me das, no esperes a luego Llega es lo que me das, no esperes a luego La vida es lo que me das, no esperes a luego Dime la tormenta